Bien, vamos a estudiar ahora el problema cionático directo de ubicación en un robot en esférico, un robot manipulador tipo Stanford, compuesto en este caso por tres articulaciones, Tita 1, Tita 2, DSU3. Aquí tenemos la configuración de este robot. Tenemos un robot cuyo giro, Tita 1, sería este. Aquí tendremos otro giro, Tita 2, y aquí tenemos otro giro, DSU3. Bien, pues ya tenemos todo preparado para abordar el estudio. Tenemos abajo la representación simbólica, sobre la cual desarrollaremos todo el problema y lo resolveremos. Aquí tenemos la nomenclatura de Navi-Hattenberg aplicada a dos sistemas de referencia adyacentes, solidarios a dos eslabones adyacentes. Aquí tenemos la matriz de transformación homogénea, correspondiente a esos dos sistemas de coordenadas adyacentes. Y también tenemos la tabla de Navi-Hattenberg, que habrá que cumplimentar, donde cada fila tendremos que desarrollar los cuatro parámetros de Navi-Hattenberg, representación mínima que describe dos eslabones, el movimiento y la posición y orientación dos eslabones adyacentes. Bien, pues vamos a comenzar. En primer lugar, lo que nos dice de Navi-Hattenberg, los pasos, es identificar los ejes de giro. Los ejes de giro van a ser un eje aquí. Aquí tendremos un eje de giro Z0. El eje Z0 va a ser el eje de giro de la primera articulación. Tita 1. Tendremos el eje de giro que vamos a poner en esta dirección, Z1. Va a ser el eje también de giro de la articulación segunda, Tita 2. Y vamos a colocar el eje, en este caso, de traslación. Eje Z2 de la última articulación de SU3. Bien, una vez que hemos hecho eso, nos centramos en el sistema de referencia base, en el fijo. Y lo que tendremos que hacer es colocar el sistema de referencia base. Vamos a colocar el origen ahí abajo. Y vamos a colocar el sistema de referencia base X0 y 0. De forma que, lógicamente, sea un sistema de referencia de extrogero. A partir de ahí, el siguiente paso es, para todos los sistemas de referencia siguientes, salvo último, es decir, el 1 y el 2, habrá que colocar los sistemas de referencia 1 y 2 cumpliendo de nada de Hattenberg. Para ello, vamos a empezar con el 1. Si en este caso nos vamos a fijar en la perpendicular común que hay entre Z1 y Z0, en este caso está perpendicular común, no cabe duda de que es un punto, no es una línea, y este punto va a ser el punto de intersección, perdón, este va a ser el punto de origen a SU1. Por lo tanto, no cabe ninguna otra posibilidad, nada más que colocar ahí el origen a SU1 para cumplir de nada de Hattenberg, de forma que X1 sea perpendicular a Z0. Podemos colocarlo hacia afuera o hacia dentro del papel, o hacia arriba o hacia abajo. Hemos colocado el eje en esa dirección y en ese sentido, pensando sobre todo en que algún parámetro de nada de Hattenberg se anule, en concreto se va a anular alfa 1, colocando así X1, y vamos a colocar I1 de forma que el sistema de referencia sea de estrogiro. El triedro X1, I1, Z1 es un triedro directo. Ahora hacemos lo mismo con el sistema de referencia 2, buscamos la perpendicular común entre Z1 y Z2, el punto, en este caso es un punto de intersección, que va a marcar el origen a SU2. Y ahora tenemos que colocar, lógicamente, tenemos que colocar el eje X2 e I2 para que el triedro sea directo. Pues bueno, X2 e I2, si los colocamos así, con la misma orientación que X1, I2 coincidente con Z1, además vamos a conseguir que algún parámetro de nada de Hattenberg en concreto se anule. Y ahora tendríamos que colocar el último sistema de referencia. El último sistema de referencia hay que colocarlo tratando de cumplir el convenio de que el eje, en este caso el eje Z3, sea un eje perpendicular hacia donde se acerca el brazo manipulador, el eje Y3 vamos a colocar en este, supuestamente hubiera ahí una garra con dos dedos, sería el eje entre los dos dedos y luego tendríamos el eje X3 perpendicular hacia afuera del plano en el cual estamos dibujando todo. De tal forma que ya conseguimos con esta anotación cumplir vector unitario slide, vector unitario normal y hacia arriba vector unitario approach. Bien, pues ahora vamos a vamos ahora siguiendo, vamos a completar los parámetros de Navi-Hattenberg, los parámetros de Navi-Hattenberg en este caso para la articulación primera. Nuestra articulación primera es Tita1, Tita1 es la variable y en este caso Tita1 no tiene ningún valor inicial porque hemos colocado X0 e X1 de forma que sean paralelos. Ahora tenemos que identificar cuánto vale Tita1, Tita1, si nos fijamos en el dibujo de Navi-Hattenberg, Tita1 es el punto, es la distancia que hay entre el origen O sub 0 y el punto de intersección entre X1 y Z0, punto M. Nuestro caso va a ser desde aquí hasta aquí, origen O sub 0 hasta el punto de intersección de X1 con Z0. Este sería el punto de intersección. Este sería la distancia de SU1. Calculamos ahora A SU1. A SU1 es la distancia que hay entre el punto de intersección de X1 con Z0, es decir, entre este punto y el origen O sub 1, que es el mismo, por lo tanto A SU1 es 0 y el ángulo alfa, alfa 1, es el ángulo que hay entre Z0 y Z1. Z0 es vertical ascendente y Z1 es horizontal hacia la derecha para que avance X1. Por lo tanto, de Z0 giraríamos 270 grados hasta colocarnos en Z1 de forma que X1 salga hacia afuera del papel o del plano del dibujo. En este caso, 270 grados, repito, o menos 90 grados. Para la articulación Q2 hacemos lo mismo. En este caso, Tita2 es la variable. Tita2 es la variable. Y los otros tres van a ser constantes. A Tita2, tal y como hemos puesto, X1 y X2 son paralelos, por lo tanto, no tiene ningún valor inicial que añadir a la propia variable de la articulación. Y lo que calculamos ahora es D2. D2 es la distancia entre el origen O1. Y en este caso, el punto de intersección entre X2 con Z1, desde aquí hasta aquí. Esta es distancia D2. A2 es la distancia entre el punto de intersección de X2 con Z1 y el origen O2. Es el mismo punto, cero. Y alfa2 es el ángulo que hay desde X1 a X2, perdón, desde Z1 a Z2 para que X2 salga hacia afuera del plano del dibujo. De Z1 a Z2 giramos 90 grados y conseguimos avanzar X2 hacia afuera del plano del dibujo. Y por último, la última articulación para la última articulación Q3. Q3, en este caso, es una articulación traslacional de sub 3 asterisco. Y si nos fijamos de sub 3, en este caso, asterisco, es la que hemos dibujado ahí. Vamos ahora a identificar cuánto vale el resto de parámetros que van a ser constantes. Vamos a identificar cuánto vale tita. Tita es el ángulo entre X2 y X3. X2 y X3 son paralelos, por lo tanto, el ángulo entre ellos es 0 grados. A sub 3 es la distancia que hay entre el punto de intersección de X3 con Z2, este punto, hasta el origen A sub 3, el mismo, por lo tanto, A sub 3 es nula. Y alfa 3 es el ángulo que hay entre Z2 y Z3. Z2 y Z3 son paralelos y además coincidentes, el ángulo es 0. Bien, vamos a estudiar D sub 3. D sub 3 es la variedad de la articulación. La variedad de la articulación, en teoría, tenemos que añadir un valor inicial D sub 3 min. Este valor inicial D sub 3 min tal y como me lo dibuja. Ese valor es constante. De esta forma que obtenemos una nueva variable, es un cambio variable, D sub 3 asterisco gorro, que es propiamente la misma variable de articulación incorporando el valor inicial D sub 3 min tal y como hemos dibujado, hecho el dibujo y hemos colocado los sistemas de referencia 2 y 3. Eso sí, si nos fijamos y colocamos en los dos orígenes O sub 3 y O sub 0 coincidentes, en ese caso, en particular, lo que tendremos es que D sub 3 mínima se anula y en ese caso estrictamente tenemos que la variable de articulación nueva, gorro, coincide con la variable de articulación original. Por lo tanto, vamos a hacer esta hipótesis para resolver el problema cinéptico directo y tener unas matrices más sencillas. Bien, vamos a calcular las matrices de transformación homogéneas. Vamos a calcular la primera matriz de transformación homogéneas que nos describe cómo se mueve el eslabón 1 respecto a la base del robot y también hay que gire la articulación 1. Eso sí, ya simplemente sustituyendo los parámetros de la primera fila en la tabla de Nadejatenberg. Tenemos coseno de tita 1, seno de tita 1, 0, 0 en la primera columna. Analizamos la matriz de transformación homogénea y vamos a analizar ahora la tercera fila. En este caso tendríamos 0, el seno de alfa de alfa 1, el seno de menos 90 es menos 1, el coseno de menos 90 es 0 y la distancia de su 1 es un valor constante, parámetro constante de su 1. Vamos a completar la submatriz de rotación. Tendremos ahora la segunda columna, 0 por seno de 1 y 0 por coseno de 1 y aquí tendremos en esta tercera columna de la submatriz de rotación tendremos menos 1 por seno de 1 menos seno de tita 1 y aquí hemos dicho menos seno de tita 1 y aquí tendremos menos 1 por el coseno de tita 1 a su vez multiplicado por menos 1 menos con menos se va según la expresión de la vieja Attenberg expresión de la vieja Attenberg en la cual aquí falta un signo bien seguimos desarrollando la cuarta columna en este caso que es la traslación sencilla en este caso porque tenemos que las distancias a sub 1 son nulas y abajo la tercera perdón la cuarta fila siempre es 0, 0, 1 vamos a calcular la segunda matriz que nos describe cómo se mueve el eslabón 2 con respecto al eslabón 1 a medida que gira la segunda articulación tita 2 tendremos primera columna coseno de tita 2 seno de tita 2 0, 0 vamos a seguir la tercera fila tendremos 0 seno en este caso de 90 grados es 1 coseno de 90 grados 0 y la distancia va a ser ahora de sub 2 completamos la sumatriz de rotación segunda columna me quedará 0 por seno 0 0 por coseno 0 y ahora aquí la tercera columna me va a quedar el seno de tita 2 en este caso y ahora 1 por coseno de tita 2 con signo negativo la tercera perdón la cuarta columna va a ser la distancia el vector distancia del origen a sub 2 con respecto al sistema de referencia 1 y eso nos va a quedar dado que las distancias son a sub 2 son nulas nos queda 0, 0 de sub 2 y la última fila siempre 3, 0 y 1 y ya seguimos nos faltaría ahora calcular la siguiente matriz de transformación homogénea que nos describe como este el eslabón 3 respecto al sistema de referencia 2 a medida que se traslada la articulación 3 y en este caso tenemos que el tita 3 es 0 grados por lo tanto nos quedará que el coseno va a ser unitario el seno es 0 y abajo dos ceros más seguimos ahora la tercera fila y tenemos que sustituir el seno de 0 grados en este caso alfa 3 es 0 grados me queda 0 y el coseno es unitario la distancia ahora de sub 3 es la propia variable y como nos queda la sumatriz de rotación pues nos queda 0, 1, 0 y aquí 0, 0, 1 las distancias astos son también nulas por lo tanto la posición dentro de la matriz de transformación homogénea es 0, 0 de sub 3 y abajo tres ceros y un 1 ¿qué hay que hacer? por lo tanto para resolver el problema cinaltico directo el problema cinaltico directo de ubicación consiste en obtener esta matriz compuesta que me describe cómo está el eslabón 3 respecto al eslabón 0 la base a medida que gira tita 1 gira tita 2 se traslada de sub 3 sin más que multiplicar las tres matrices la primera 1 sobre 0 a medida que gira tita 1 2 respecto a 1 a medida que gira tita 2 y la 3 con respecto a 2 a medida que se traslada de sub 3 variable bien pues vamos a proceder a hacer esto aquí abajo y a multiplicar esas tres matrices empezamos y vamos a calcular la global a medida que gira tita 1 tita 2 tita de sub 3 perdón a medida que sustituimos las dos primeras hemos dicho vamos por la columna coseno de 1 seno de 1 cero 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 menos 1 cero menos seno de 1 coseno de 1 cero 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 de sub 1 uno sustituimos la segunda hemos dicho que era por columnas coseno de 2 seno de 2 cero 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 uno cero seno de tita menos coseno de tita 2 cero cero y aquí cero cero de sub 2 y uno la tercera la dejamos sin sustituir luego la sustituimos en el siguiente paso tres con respecto a dos sonida que traslada de sub 3 y hacemos el producto de las dos primeras el producto de las dos primeras vamos por filas ahora primera componente de la primera fila coseno de tita 1 coseno de tita 2 nada más la siguiente componente va a ser menos seno de tita 1 la siguiente componente va a ser coseno de tita 1 seno de tita 2 y la siguiente componente va a ser en este caso menos seno de tita 1 por de sub 2 segunda fila seno de tita 1 coseno de tita 2 segunda componente va a ser coseno de tita 1 tercera componente va a ser seno de tita 1 o seno de tita 2 y última componente de esa fila va a ser coseno de tita 1 de sub 2 tercera fila menos seno de tita 2 0 menos menos por lo tanto más coseno de tita 2 y des 1 y siempre la última fila siempre sale 0 0 1 recomiendo que se comproben estos resultados esta es la matriz que nos describe 2 respecto a 0 a medida que gira tita 1 y tita 2 pues comprobar dándole a estas dos variables valores nulos si damos a estas variables valores nulos nos va a quedar la orientación la identidad coseno y coseno es 1 mientras que los senos son nulos nos quedaría la identidad en la rotación y aquí tendríamos 0 de sub 2 de sub 1 un co-vector gráficamente comprobamos que estos resultados son coherentes para este para este punto en particular donde las dos variables tita 1 y tita 2 vale 0 por lo tanto vamos bien seguimos y subimos a la tercera matriz vamos por columnas y la sustituimos 1, 0, 0, 0 0, 1, 0 0, 0 y 0, 0, 1, 0 y la cuarta es 0, 0 de sub 3 1 bueno pues lo único que nos falta es ahora hacer el producto de esas dos matrices y ya estaría resuelto el problema lo hacemos me va a quedar vamos por filas primera fila primera fila primera componente coseno de tita 1 coseno de tita 2 menos seno de tita 1 tercera componente coseno de tita 1 seno de tita 2 la submatriz de rotación no va a cambiar con respecto a la que habíamos calculado en el primer paso pero el vector de traslación sí que va a cambiar y en este caso va a quedar coseno de tita 1 seno de tita 2 de sub 3 menos seno de tita 1 de sub 2 segunda fila va a quedar igual que antes las tres primas componentes seno de tita 1 coseno de tita 2 coseno de tita 1 y seno de tita 1 seno de tita 2 mientras que la última componente de traslación en i va a quedar seno de tita 1 seno de tita 2 de sub 3 más c su 1 de sub 2 tercera fila va a quedar la misma fila que teníamos antes seno de tita 2 0 coseno de tita 2 repito porque no aplicamos ningún cambio de orientación en la tercera matriz y lo que sí va a cambiar es el vector de traslación en z componente en z nos va a quedar coseno de tita 2 por d sub 3 más d sub 1 abajo tres ceros y un 1 bueno pues este es el resultado final dejo como ejercicio comprobar que la matriz 3 sobre 0 cuando damos tita 1 y a tita 2 ya de sub 3 valores nulos nos va a quedar una orientación que no ha cambiado la matriz de cambio de orientación va a ser la identidad y en la traslación vamos a tener pues rápidamente 0 d sub 2 y d sub 1 más d sub 3 en la componente z y abajo tres ceros y un 1 es un resultado coherente con lo que describe y representa la matriz de transformación homogénea que tenemos que tenemos aquí arriba y el dibujo tal y como hemos dibujado los sistemas de referencia bien eso es todo gracias